Música Tenemos en el aire en línea al compañero doctor Adrián Albor. Adrián, ¿estás por ahí? Sí, señora colega. ¿Cómo estás? Te recibimos con una musiquita hermosa, ¿viste, Mario Bros? Para que vengan los recuerdos del family, ¿viste? Sí, sí, el family game, es incorrecto. Mira, ¿cómo se...? ¿Qué decir si les habrá pasado por la cabeza? Porque, digamos, los más grosos eran medio torpes también, ¿no? Creo que hay un poco de reconocimiento en ellos mismos, ¿no? Y andaban ahí cazando honguito, ¿viste, y esas cosas. Sí, la verdad... Ahora, bueno, están desfilando y a lo mejor cazaban algunas moneditas también, ¿viste? Claro. Andan desfilando a los muchachos por la lluvia. Todo tiene que ver con todo, ¿viste? Qué lástima, Adrián, que el PN no se enteró de esto, ¿no? No sabe nada, ¿no? Pero vos fíjate qué diferencia, ¿no? Pero, en este momento, los medios recién pudieron captar las imágenes cuando se pararon en la puerta del tribunal. O sea, nadie les sabía que estuvieran en la puerta de la casa. No hubo casquito, no hubo chalequito, no hubo nada de ellos que a ellos les gustaba tanto hacer. Tal cual, es así, es así. No tuvimos el placer de haberlos empantó, planenades. Así que, bueno, contanos cómo viene la mano de la causa, ¿sí? Yo describo ese placer, querida colega, lo describo. Lo describo porque es algo que nosotros no somos igual que ellos. Nosotros no somos como ellos. Ellos van a tener un montón de garantías que no tuvieron nuestros compañeros. Lo primero, bueno, la garantía es que se los está persiguiendo por algo que es real, no como pasó por nuestros compañeros, con Luis, con Amado, con Julio, con Milagro, con tantos compañeros. Y lo segundo es que no, no se los va a afectar, no se los va a vinculizar, no se los va a sacar en hojotas, en pantuflas, en calzoncillos, no le van a sacar fotos. No, no va a pasar nada de eso. Ellos van a tener un proceso judicial justo. Y esperemos que reciban el castigo que les corresponde, porque lo que estamos hablando es de cuestiones que a uno en el día a día le puede parecer poco, poco, como que no, tampoco, que no importa a mí que escuchen a otro. No, no, estamos hablando de lo que ellos siempre se hicieron en la boca. No estamos hablando de la República, estamos hablando de la democracia. Lo primero que nos tenemos que preguntar es para qué juntaban esa información. ¿Qué es lo que pretendrían con esa información? Tenemos imágenes de nuestro amigo Luis de Lina con la persona que es su pareja. Ellos no sabían, no trascendió la separación de Luis, no trascendió. Y evidentemente lo que les parecía importante es ver a Luis como una mujer, que no era la esposa. Claro, ellos no sabían que Luis estaba separado ya hacía tiempo. Entonces, evidentemente, ¿para qué querían esas imágenes? Para extorsionar. Pensaban que, fíjate ahora lo que pasó con Tinelli. Y digamos, lo mejor que tiene es Tinelli diciéndole, no me gusta este referente porque me bombea todo el tiempo, este día no me conoce el partido. Eso es lo mejor que tienen, es lo más caminoso de Tinelli que tienen. Ni siquiera sirven para espigas, ¿no? Como decía Cristina, los mandas a espigar y tocas el timbre. Y bueno, estamos ahí. Ahí tenemos, espera, que hoy hubo un día de mucho movimiento. Nosotros estamos esperando que el juez resuelva la petición que tiene la firma de Luis. Tu firma, y firma, y la del doctor Ricardo Sassón, en la cual pedimos que Luis Bolívar sea tenido por parte creyente de este proceso. Luis, como preso político, estuvo sometido al espionaje en el penal de Seiza. Además de... Por eso te quería preguntar, Adrián, perdóname, que no solamente estaba en las fotografías de Luis con Lorena, sino también había escuchas con vos, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos una oportunidad en un momento de estar viviendo un programa de televisión y de nuevo te escucharon la charla que yo había tenido unos días antes con Luis. Por teléfono Luis, preso, no me acuerdo si estaba Marcos Paz o el Seiza. Y la charla que yo le estaba contando como día de hoy, ha salido en un programa de televisión, efectivamente. Así que, además de eso, digamos, nosotros todavía no hemos tenido acceso al expediente, que eso se produce una vez que se tienen por parte. Vos ya lo sabés, lo digo para la audiencia. Y ahí, bueno, vamos a saber hasta dónde llegó, cuál fue, digamos, cuál es la dimensión del espionaje en el penal que se hizo contra Luis de Liga, ¿no? Perfecto. Adrián, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios. No queríamos dejar pasar este programa sin hablar con vos, porque me parece muy importante todo lo que está pasando. Y el desfile de los muchachos de los Mario Bros por Romas de Zamora. Te mandamos un beso enorme y esperamos tenerte otra vez en la radio después que ya nos tengan por presentados. Con todo gusto, un saludo grande a toda la audiencia. Un beso grande, gracias, ¿eh? Un beso grande, gracias, ¿atén me? Un beso grande, gracias. Sí, cosas bekommen, afectости.